Hola de la familia Breaker, aquí estoy Roberto Breaker, aquí está Laura, mi esposa, Emma, de edad de 12, Elise, ella tiene 9 años, y Conrad, o Conrado, y él poco va a cumplir 4 años, todavía tiene 3. Conrad, ¿puedes decir hola? Ok, bueno, felicidades hermanos, en tu aniversario de 30 años, que bendición, sé que Dios ha usado bastante esta iglesia, y estamos felices que somos parte también de esta obra, y queremos decir hola hermanos, y bueno hermano Raúl, me pidió decir quienes somos y lo que estamos haciendo, verdad, o bueno, estuve en Honduras por 7 años como misionero, ahora yo no creo que un cristiano puede entrar en la tribulación de 7 años, pero puedo dar testimonio que ya he pasado yo por la tribulación, no, 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 pero estuve 7 años en Honduras como misionero, y ahí tenemos dos iglesias plantadas, gracias a Dios, y todos van bien ahí, pero más que todo ahora estoy trabajando como evangelista misionero, y cada semana tengo un sermón nuevo, en ambos inglés y español, y pongo en YouTube, y Vimeo, y Rumble, y todo, todo, y Dios está usando mucho esta enseñanza y predicación, hasta que recibimos muchos correos electrónicos y correos nacionales, y pues testimonio de gente que dicen que han recibido a Cristo como su Salvador, por lo cual digamos amén, gracias a Dios por esto, y es una gran bendición estar en la obra del Señor, y todos ustedes en la iglesia nos han apoyado, y gracias a Dios que también tienes parte en nuestro ministerio, y hasta galardones en el cielo, amén. Y bueno, no pudiéramos venir, verdad, y estar, pero si pudiéramos venir, siempre me gusta cantar con mi esposa este himno, y entonces vamos a cantar un himno que se llama Bellas Mansiones, amén. Bellas Mansiones, ay, 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 la gloria. Tendré la mía, el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo, predomina el llanto, somos sujetos a dolor fatal, mas en el cielo, se será el quebranto, y por los siglos, nunca habrá más mal. Bellas Mansiones, amén. Bellas Mansiones, ay, 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 la gloria, tendré la mía, el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación, a Jesucristo, debes ya entregarte. Tendrás también una bella mansión, bellas Mansiones, ay, 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 la gloria. Tendré la mía, el gozo sin par, suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén. Y esto es el deseo que vamos pronto al cielo, ¿verdad? Pero antes que llegar, estamos ocupados en trabajar en la viña del Señor con el propósito de ganar almas a Cristo y, pues, enseñar la Biblia. Y gracias a Dios, pues, cuando uno me dice que ha aceptado al Señor, trato de ayudarles a encontrar una iglesia sana, ¿verdad? Y hasta que el hermano Raúl me dijo que hay algunos en la iglesia que llegaron, porque primeramente en YouTube nos encontraron, ¿verdad? Hola, hermanos. Y bueno, sigue adelante. Estamos sirviendo al Señor con el propósito de traer a otros con nosotros al cielo. Amén. A nuestro hogar, a nuestro dulce hogar. Bueno, gracias, hermanos. Dios, pues, bendiga a todos. O como digamos en Honduras, Dios me le bendiga. Pero, hermanos, que otra vez felicidades en este aniversario. Que venga pronto el Señor. Y si no, que seguimos adelante en la obra del Señor con ánimo. Amén. Adiós. Diga adiós a todos. Dios te bendiga. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.